En principio, con esto ya podemos maquetar bastante información, ya podemos empezar a trabajar correctamente con una página, pero nos hace falta aprender todavía una cosa, que son las horribles flotaciones. Las flotaciones me permiten hacer lo siguiente, dejadme que os lo ilustre en otro ejemplo diferente. Dentro de WebContent voy a crear un nuevo archivo que es un HTML file, un HTML file, y voy a llamar a este archivo flotaciones.html. Ya sabéis que pongo sangrías, y ya sabéis que dentro de la etiqueta head debe haber una etiqueta style, donde ahí voy a meter el CSS. Ahora, dentro de Body, lo que voy a hacer es crear diferentes elementos con la misma clase, esa es la gracia. Por tanto, ahora creo un div de class cuadradito, y ese div, copiando y pegando, lo voy a multiplicar tantas veces como haga falta. Por tanto, tengo un proyecto, tengo una página web donde tengo múltiples copias, esta es la gracia, de un elemento llamado cuadradito. Y ahora voy a hacer un div con un id diferente, donde voy a decir, deja de flotar, porque vamos a trabajar con las flotaciones. Así que, recordamos que anteriormente he dicho que todo aquel elemento que estilicemos con un id, se tiene que llamar en CSS con una almohadilla. Y todo aquel elemento que se tenga que estilizar con una clase, se tiene que llamar con un punto. Por tanto, como en este caso, cuadradito es una clase, pongo punto, cuadradito. Y le voy a poner las siguientes sencillas características. Mirad, width es igual a 50 píxeles, height es igual a 50 píxeles, y border es igual a un píxel solid black, y por último, background es igual a red. Es decir, ¿qué tengo aquí? Lo que tengo aquí es un cuadrado de 50 por 50, con un borde negro y de color rojo. No tiene más misterio. Por eso, ahora, voy a abrir este cuadradito dentro del navegador, y observaremos todos en la pantalla, como tengo una serie de cuadraditos apilados, uno debajo del otro. Cuando tenemos esto en la pantalla, tenemos elementos que no están flotando. Cuando los elementos flotan, se encajonan unos a la izquierda o a la derecha de los otros, pero cuando no flotan, caen unos abajo de otros. Lo que os voy a enseñar ahora, no es para que siempre hagáis que los elementos floten. Hay veces que no os interesará que los elementos floten, pero cuando os interese, vamos a ver las opciones que os enseñaré a continuación. Gracias. Gracias. Gracias.